Música Me gusta mucho estar acá porque primero me distraigo muchísimo. Nos sentimos contentos. También es una terapia para nosotros ya los de la tercera edad. Divertirme. Guaira es un proyecto de facultad, de la Facultad de Educación Física que se ubica acá en la sede de Valmaría. El impacto de este proyecto viene desde el 2008 cuando nace enfocado principalmente a la población de persona mayor. Me dijeron que si quería ir yo vine y ahí duré tres años, cuatro y lo quitaron y pasamos bien. Yo la pasé muy bien por lo menos y este es nuevo, hasta hoy vengo la primera vez acá. El proyecto Guaira nos ha servido mucho para nosotros desde la tercera edad venir a pasar el rato. Nosotros tenemos nuestras labores, trabajamos en construcción, pero cuando no tenemos que hacer, entonces venimos aquí. Nos reímos y matamos las culebras y todo y la pasamos rico, divertido. Y hablamos de todo, de las semillas, del cultivo. Y se ha buscado que se presente como una propuesta que también contribuya a la calidad de vida de la comunidad universitaria. Es muy importante que nuestros estudiantes adquieran esa sensibilización que estamos buscando de trabajo en comunidad. Es así como también se cumple con la misión de la universidad pedagógica, que es brindar procesos de aproximación a las comunidades aliadañas. Ellos nos dan capacitación, nos ponemos de acuerdo, vamos a hacer aquí así, ellos nos dicen hagámoslo así, así. Todos nos ponemos de acuerdo los unos con los otros y sí, está bien. Le agradecemos también a la profesora que a pesar de que viene tan lejos, ella nos hace el favor de venir a destruirnos, es lo que tenemos que hacer. Yo aprendo muchas cosas que me faltaron a esta edad, me faltaron en la vida aprender. Además de eso tiene otros ejes como el ambiental, el ecoturístico, el pedagógico y el investigativo. Nos ha venido acompañando, por ejemplo, la Fundación Luis Amigo, que son niñas que se encuentran en protección. Ellas han venido también realizando una labor con nosotros. Iban de distintas partes, de distintas universidades iban inclusive, iban allá, del SENA. El impacto del proyecto no solo está en el grupo que viene a participar de la siembra, sino hay otras dinámicas alrededor del proyecto que contribuyen al beneficio de la calidad de vida de las personas. Ya sembramos cilantro, cebolla, repollo, lechuga, zanahoria, espinaca y acelga. Y esperamos que haya un buen cultivo para la comunidad, para los comunitarios que estamos trabajando. Para así mismo consumirlos, que eso viene sin químicos. El principal concepto o la principal idea es que los productos, los mejores productos, sean para las personas que lo han sembrado. Siempre se cubre o siempre está bajo una lógica de autoconsumo primero. El excedente, si hay algún tipo de excedente, se vende a precios cómodos, los vende la misma comunidad. Ellos regulan el precio, regulan también el recaudo de ese dinero. Bueno, pues para mí digo que eso es una oportunidad que la universidad está dando para la gente que venga, se afilie y trabajemos, porque esto es un bien para todos. Y básicamente quiero ampliar la invitación a toda la comunidad universitaria a que participe de este maravilloso proyecto. Al final de mis años estoy feliz aprendiendo aquí con todos mis compañeros, una vida muy buena. Vamos a ver cómo nos va, pero creo que sí, pinta bien.